Richard, buenas noches para ti. Estoy muy emocionado de que estés conmigo hoy. Pastor, gracias. Es un honor para mí también el estar aquí, como mencioné antes. Veo siempre tus videos y eres un general en la fe. Has estado haciendo esto hace mucho y estoy muy agradecido por todo lo que haces y por lo que el Señor hace a través tuyo. Es un honor para estar aquí. Richard Lorenzo Jr., si no han oído de él o no lo han visto, bueno, hoy lo van a ver. Es un pastor y es el fundador del Remnant Revival Outreach Center junto con su esposa, la copastora Marie Carline Lorenzo. Ellos llevan adelante este movimiento a su vez mientras crían tres niños y con no solo esto, sino expresando su fe a través de la música de rap y como CEO de sus Remnant Music Records. su discográfica. Entonces, quiero contar con él hoy para hablar de cómo exponer a los terrenos de la oscuridad en esta temporada de Navidad para volver a acercar a la gente a Jesús. Entonces, Richard, comencemos, por favor, por el principio. Cuéntanos cómo Dios perdonó tu vida, inclusive antes de nacer. Bueno, pastor, yo nací prematuro. Entonces, mi madre, tú sabes, cuando dio a luz, no pudo verme por dos semanas porque tenía que sanar por casi haber muerto en el parto. Casi ambos, de hecho, habíamos muerto. Lo cual demuestra que realmente antes de haber nacido, ya directamente el enemigo no me quería en la tierra. Y mi madre siempre dijo razón de esto, de que yo era especial y que habiendo sido creado católico, mi madre y yo la amo y la honro y ella me ama. Y tuvimos una gran relación, pero nunca tuvimos una profunda intimidad con Jesús porque, inclusive antes de nacer, el enemigo nos quería eliminar. Bueno, parece que mucha gente es así. Antes, inclusive de venir a la escena, hubo un ataque para ellos, inclusive en la gestación. Y vemos que eso también pasó en Egipto, por ejemplo, cuando el faraón quería eliminar a los niños que sabía que iban a ser importantes, inclusive con Jesús, cuando Herodes estaba matando un bebé y así. Porque, similarmente, me pasó algo parecido a mí. Yo nací durante una explosión en Chernobyl. Entonces, cuando esa explosión en Chernobyl sucedió, yo no estaba lejos de ahí en ese momento. Y, inclusive, no fui afectado en manera directa. Me pregunto si eso tuvo que ver con mi defecto de nacimiento también, porque eso fue un gran desafío. Y cuando mi madre estaba embarazada, también pasó algo parecido, que yo quizás no iba a lograrlo o que iba a tener alguna discapacidad y los primeros dos años realmente estuve entrando y saliendo del hospital. De hecho, yo estuve muerto y me trajeron de vuelta. Mi pastor ahora es el que oró para sacarme de eso. Y realmente, estos ataques en tu infancia pueden ser un signo de que el enemigo está sintiendo algo ahora todavía en este momento y no quiere que vengamos a la escena para destruir su reino. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Y cómo era cuando estabas creciendo? Bueno, al crecer, mis padres me amaban en mi hogar puertorriqueño. Ellos venían de la isla. Mi hermano y yo nacimos en Florida, cerca de Miami, a unos 30 minutos. Y cuando crecí, yo fui criado alrededor de gente caribeña y vi un montón de cosas de la calle, un montón de inmoralidad sexual, un montón de bebida y fumar. Y yo traté de mantenerme siempre lejos de eso. Y mi madre siempre trató de presionar para que yo no me meta en eso. Tienes que ir a la universidad y graduarte. Y eso es lo que mis padres querían de mí. Pero yo estaba entre la pobreza y una clase media-baja. Y no es que estábamos muriendo de hambre, pero a mis padres siempre les costaba que podamos tener comida y ropa, aunque por suerte lo lográbamos, con lo modesto que podíamos día a día. Pero bueno, creciendo, siempre tuve esta doble vida, esta doble mentalidad. Como que quería encajar con mis amigos. No quería ser como ese tipo que era alguien que daba lástima o triste. y yo también quería mantener mis grados altos. Entonces tenía una doble vida. Entonces, para ti, eras muy bueno en la escuela. Sí, lo era. Siempre fui bueno, inclusive desde la primaria, aunque tenía algunos problemas de comportamiento. Tenía como si fuera desorden de atención. Y esto es lo que me diagnosticaron. Pero igual mis grados eran muy altos. Entonces no podían realmente retenerme, porque yo era igualmente brillante, a pesar de mis dificultades de concentración. Pero realmente, bueno, fue difícil igual al mismo tiempo. Porque yo estaba construyendo un poco de orgullo como niño, y que si mantenía mis grados, iba a ser una forma de salir adelante. Y tú dices que estabas viviendo una doble vida, ¿y cómo se sentía vivir por fuera de la escuela? Bueno, a ver, por fuera de la escuela, yo robaba, yo peleaba. Y algunos de mis mejores amigos se hicieron mis amigos por pelear. Yo simplemente rechazaba todo lo que era bajo los cuidados, en el lugar donde mi madre me había puesto antes, en Fort Lauderdale. Y entonces me crié en ese tipo de ambiente, aprendiendo malas palabras. Y cuando hacía eso, venía hablando malas palabras, mi padre buscaba el cinturón para golpearme. Creo que tus padres probablemente se juntaban con los míos también, porque, bueno, sí, bueno, muchas veces esta clase de la cultura latinoamericana, se ve esto de los golpes y te van a dar pa, pa. Y, bueno, así es. No, eso es lo que pasaba, lo que pasaba cuando te convertes en una doble vida y vives metiéndote en problemas y tienes tarjetas amarillas y tarjetas verdes, pero de repente tienes tarjetas rojas. Y muchas veces yo tenía tarjetas rojas, no podía ir a los recreos. Tenía un mal tiempo tratando de escuchar a la autoridad. Era difícil para mí estar en la escuela primaria y yo nunca podía superar esto. Y yo sabía que era generacional y mi padre también luchó con eso. Mi abuela, por ejemplo, era una persona llena del Espíritu Santo. Yo no sabía nada de esto hasta no haber sido salvado, hasta décadas después. Ella estaba echando demonios, tú sabes, y curando a los enfermos muy poderosamente. Una mujer muy poderosa evangelista apostólica moviéndose en el poder, amando a Jesús, consagrada al Señor. Pero mi padre y sus hermanos, sus hermanas, ya se habían perdido esa generación. Y mi abuela, cuando ya había nacido, mi abuela me iba a Puerto Rico a las montañas y ella ya estaba esperando. Dios y ella le había dicho que estábamos viniendo. Y en ese momento no había mail, no había teléfono, había simplemente un llamador. Y mi padre nunca le avisó nada y ella ya sabía que yo estaba viniendo. Ahora, inclusive en el pecado y en la mala vida que él estaba teniendo, él me llevó y mi abuela rezó por mí y me puso aceite, me ungió y me dedicó al Señor y le dijo a mi padre, tienes que dedicar a tu hijo, pase lo que pase, al Señor. Y yo no sabía nada de esto hasta que no fui salvado. Mi padre no me lo dijo, ni a mí ni a mi hermano. Entonces, yo había sido marcado, marcado como un bebé, tú sabes. Y mi padre, inclusive, había ocultado esta información porque mi madre y su familia eran católicos, duros. Entonces, había mucha división con mi madre, entre mi madre y mi padre y sus familias. Mi abuela, la que ahora está en el cielo y que tiene una vida espiritual, ella ni siquiera fue al casamiento de su hijo, mi padre, porque se estaba casando con una católica. Y ella luego se arrepintió, pero realmente hizo paz, pero nunca estuvo del todo en paz. Pero bueno, esa es la persona que hizo que tú te introduzcas en esta marca y en este camino a Dios, esta dedicación al bebé, la dedicación a los niños que el poder de los abuelos pueden dar, es tan importante. Porque luego vas a lo más oscuro, pero esa marca, de alguna manera, te trae de vuelta. A la edad de 20 años, te mudaste a Nueva York y tuviste este encuentro en una parálisis del sueño y un demonio inclusive intentó entrar a tu cuerpo. ¿Cómo escapaste de esto? Bueno, de hecho, estuve paralizado con parálisis de sueño y oía a este demonio golpeando la puerta del clóset y no me podía mover. Y recuerdo que yo sentí miedo, pero de alguna manera pude escapar y dije, bueno, quizás estoy imaginando cosas, pero la segunda vez, ahí es cuando yo de hecho sentí al demonio acercándose a mí para entrar a mí y podía escuchar al demonio inclusive casi en mi mente riéndose como te tengo ahora, te he atrapado. Y recuerdo que estaba tan traumatizado, tenía tanto miedo que empecé a llorar. Las lágrimas salían de mí inclusive aunque no me podía mover. Y todo lo que tenía fue el Señor y fue orar en el Señor. el Padre Nuestro que había aprendido en la Iglesia Católica, yo había memorizado ello y yo era lo único que recordaba y eso vino a mi mente y lo oré y entonces el demonio empezó a enojarse. Entonces una luz vino y el demonio se fue. Y recuerdo haber recibido ministerio de esta luz en ese momento diciéndome, hey, estás yendo por un mal camino, tienes que cambiar con estas cosas malas, tienes que empezar a seguir a Dios y todas estas cosas y yo salí de la parálisis de sueño muy asustado. Y el recuerdo... Pero, entonces, ¿para ti eso fue una comprensión cuando hablaste de la luz o esta luz te habló? Esta fue... La sensación que tuve fue, tanto por el demonio como por la luz, fue inclusive casi telepática en mi espíritu, en mi alma. Ni siquiera era voz, no eran palabras, ni siquiera era físico, fue en el reino espiritual. Y yo supe que esta luz, que esta luz era del lado bueno. Ni siquiera sabía si era Jesús o qué, si era un ángel, ¿qué era? Pero yo sabía que era del lado de la luz y que vino porque yo recé el Padre Nuestro y lo que los católicos llaman el Padre Nuestro. Y sé que por eso esa luz vino y ese demonio se fue y sabía que era un demonio y sabía que me estaba persiguiendo y realmente se quería meter en mí y estaba seguro de que me iba a conquistar. ¿Por qué? Porque la noche previa a ese encuentro y hoy mi amigo y yo sé que estaba muy mal habíamos tenido una invasión en una casa, habíamos robado una casa, hicimos un montón de cosas muy malas, estaba muy mal, hicimos cosas muy malas, nos emborrachamos y yo de hecho estaba durmiendo junto a mi ex esposa y fue una experiencia traumática para mí despertarme y darme cuenta de lo que había pasado pero ni siquiera eso me detuvo, inclusive empeoré después de eso. Ah, sí, cuando empezaste a hacer LSD. Sí, así es cuando empecé a hacer esto, estaba buscando algo, estaba tratando de entender el significado de la vida y eso es lo único que siempre intenté pero a mis amigos no les importaba, nadie se cuestionaba nada, yo bebía y fumaba con mis amigos y preguntaba cuál es el sentido de la vida, pensaron en esto o algo, hombre, y ellos decían no, sigue fumando, no hagas más preguntas, todos estaban preocupados por mujeres y dinero y popularidad y quién podía vestirse mejor, y todo eso y viajar pero yo siempre tuve esa pregunta corriendo en mi mente, corriendo en mi mente cuál es el sentido de la vida y Dios usó eso porque eventualmente cuando me convertí en alguien espiritual de hecho mi hermano me recomendó LSD, microdosis de LSD como tienes que probar esto, esto va a cambiar tu vida porque sabes mi hermano él de hecho estaba tratando de protegerme porque él sabía que yo era salvaje, sabía que estaba haciendo cosas locas, estaba haciendo cosas cosas por las que terminaba muerto o quizás en prisión y mi hermano pensó bueno quizás con esto esta experiencia va a ser que él comienza a sanar o tenga un encuentro y cambie y de LSD de hecho entré al reino del espíritu ilegalmente y de hecho tuve una experiencia y fue tú sabes cuando la gente dice un mal viaje fue realmente un muy mal viaje entré al espíritu al reino espiritual en ese momento tan 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 exaltado de mi espíritu y realmente me podía mover podía ver cosas podía ver espíritus y no sabía lo que estaban viendo yo los llamaba energías pero ellos no estaban energías así nomás eran espíritus realmente y yo veía cosas era una locura total que realmente me despertó para que yo entienda en ese punto de que hay un aspecto espiritual a esta vida que es este lado al que he accedido y tuve una experiencia tan loca ni siquiera pude dormir esa noche después de esa experiencia y luego tuve miedo de LSD dije no quiero tomar esto de nuevo pero eso pasó en esta playa en Grecia si pero esto fue antes de Grecia eso es un punto de mi vida donde estaba haciendo cosas muy locas cosas muy locas estaba vendiendo drogas estaba en el ejército viviendo una doble vida realmente cosas muy muy locas que pasaron cuando mi conexión en LA que me estaba enviando las drogas porque porque tú te mudaste a LA a Los Ángeles porque tú habías escuchado que ahí crecían marihuana legalmente cultivaban legalmente esto es después de volver de Grecia yo me quedé en California que es un pueblo al norte de San Francisco tres horas al norte en las montañas cerca de Oregon y ahí es la meca de la marihuana porque es conocido en todo el mundo mucha gente va ahí está llamado humilde este lugar de hecho y eso es loco si de hecho hay un lugar que se llama Los Pinos de la Trinidad es muy loco y ahí es donde yo estaba y ahí es donde está toda la mafia asiática los carteles mexicanos ellos traen gente ahí traen inmigrantes para que trabajen ahí por dinero esclavo trabajo esclavo y están simplemente cultivando hierba y los federales no van ahí nadie va ahí no hay servicio es en el medio de la nada no hay nada ni siquiera caminos formados y lo llaman la montaña del asesinato ¿por qué? porque está en Netflix y tú ves esto hay un documental todo sobre un asesinato en Murder Mountain la montaña del asesinato y todos piensan que es un sueño y luego son asesinados ¿por qué? ¿tú te mudaste ahí? ¿estabas involucrado en eso? sí de hecho cuando yo me quedé en San Diego salí del ejército antes de eso viajé por toda Europa viví en Grecia en la isla de Creta antes de saber que eso estaba en la Biblia en una ciudad llamada Ha y viajé por toda Europa con chicas y alcohol y con todas las cosas malas y vendiendo drogas pero en un nivel alto simplemente logrando algo para llevarme para salir adelante pero cuando me quedé finalmente en San Diego ahí es cuando me metí profundo cuando salí del ejército y encontré esta forma de engancharme con la mafia asiática y así es cuando se puso real y estaba haciendo viajes a México a Tijuana con los carteles mexicanos también estaba haciendo negociaciones de negocios y cosas distintas con ellos también pero con la marihuana eso era mi cosa principalmente porque no era una persona de drogas duras una cocaína no era crack no era nada de pastillas y decía esto es bueno para ti es medicinal y lo llevé a otro nivel cientos y cientos de kilos de marihuana por muy barato y yo tenía gente por todos lados inclusive en Portugal Londres conocí gente que vendía o fumaba y yo estaba realmente encajando todos mis amigos en esto y empezando con pequeños agujeros de droga en distintos lugares donde la gente vendía de sus conexiones y luego se convertían ellos mismos en la conexión y yo realmente empecé a ser apostólico para el demonio realmente y empecé a construir una red para el demonio para Satán y era exitoso la gente estaba haciendo dinero mis amigos que eran pobres empezaron a hacer 30 o 40 mil al mes esos eran felices yo tenía miembros de la pandilla que eran líderes de la pandilla a los que yo también estaba proveyendo en distintas ciudades y yo viajaba recogía mi dinero porque yo inclusive mandaba por barco las drogas y era como una operación de un solo hombre con un montón de paranoia armas y un montón de estrategia y yo realmente tenía el don de la estrategia pero lo usaba para el enemigo entonces en 2019 había un paquete de drogas que tú habías enviado por correo que estaba faltando y en una instancia quería saber quién te lo había robado a quién te acercaste para averiguar bueno yo recuerdo que tenía tanto éxito y que realmente había mandado a todos lados por el correo la gente de USP se estaba trabajando por mí yo estaba 100% bien pero había un paquete que falta y ahora empiezo a preguntarme quién lo robó quién lo robó y yo me acuerdo que estaba saliendo con esta chica estaba viendo a muchas chicas en ese momento pero esta específicamente su familia sabía voodú y ella no se metía mucho con eso pero sabía que su familia sí entonces le pregunté como hey físicamente no puedo entender cómo esto pasó probé todo probé cualquier manera de preguntar llamando llamando a la oficina postal el sistema de correo por teléfonos de descarte tratando de tener información y no lo podían encontrar y en este paquete había muchas drogas de hecho ni siquiera había tanto estaba mandando paquetes mucho más grandes que ese eran 10 a 15 mil dólares ese paquete pero yo estaba enviando paquetes por más de 40 o 50 entonces era puramente orgullo como tengo que entender esto necesito entender quién hizo esto estaba muy enojado y con venganza con orgullo tenía todos estos demonios y yo quería realmente entender qué estaba pasando y quería preguntarle si ella podía averiguar algo de eso en el mundo espiritual yo no creía en esto pero si esto es real como tú dices puedes averiguarlo y lo llamó y le preguntó hey está en esta situación él solo hablaba creol no hablaba inglés y él dijo mira yo puedo averiguar esto pero tienes que venir a Haití y sabes ella vino conmigo tienes que ir a Haití me dijo y bueno a ver dijimos no vamos a ir a Haití está muy mal ahí es lo que es perdiste el dinero y yo dije no sabes qué iremos a Haití y ella dijo no no iremos no no puedes ir ahí te van a matar y dije no voy a ir y si tú no vienes conmigo voy a ir solo con su número de teléfono y ella pensó que yo estaba loco y dijo bueno no puedo dejar de ir solo iré contigo porque ella tiene familia ahí y volamos a Haití y cuando literalmente aterrizamos en Haití no sabía lo mal que iba a estar es literalmente un país del tercer mundo muy mal así como llegas al aeropuerto de gente esperándote afuera líneas o masas o grupos de gente es realmente muy muy turbio pero yo nosotros llegamos ahí su familia estaba conectada con oficiales del gobierno nos pusieron en un vehículo nos llevaron a una nos llevaron a una ciudad llamada Jack Mill afuera de Puerto Príncipe y dimos con su primo que era un sacerdote vudú de alto rango en ese lugar satánico y fuimos a su lugar y había múltiples casas en este lugar él tenía dinero él estaba bien y ahí es cuando todo comenzó bueno le dije bueno hagamos esto cuanto cuesta y yo le pagué el dinero para acceder a ese llamado que son los a los espíritus ancestrales que de hecho son demonios para acceder a ese demonio tienes que pagar un cierto nivel de dinero tienes que llevar ron tienes que hacer todo un ritual tienes que tomar parte en esto tienes que invertir en todo este ritual demónico se puso un atuendo y puso música y empezó a hacer esta danza y todo esto fue para averiguar donde estaba el paquete si eso es lo único por lo que fui hasta ahí para averiguar quien había robado ese paquete si había sido robado o no y quien lo había hecho y yo quería paz había algo en mi que estaba yo necesito saber no voy a dejarlo ir y yo había perdido paquetes antes pero realmente nunca me preocupaba tomamos esta pérdida y listo pero en este caso estaba obsesionado estaba obsesionado y bueno realmente no quería perder nada de mi margen de ganancia pero bueno en este caso realmente si quería saber quería saber he sido tan bueno por un año con lo que estoy haciendo con el correo ¿qué pasó con esto? lo sentí en mi corazón como que alguien lo había robado pero bueno eso te lleva hasta Haití y estás ahí durante la ceremonia ¿y qué pasó contigo? si cuando estaba viendo la ceremonia me tensé como yo realmente estaba en guardia porque nunca había visto algo así y cuando vi al espíritu que lo posee el demonio entrando a él que él sale de una danza y fuma y tiene que hacer todas estas cosas para crear una atmósfera demoníaca y de repente su cara cambia por completo me mira poseído todo cambió por completo era un demonio que estaba hablando y manifestándose y empezó a hablar y empezó a hablar y cuando empezó a decir cosas sobre mi pasado ni siquiera empezó diciendo hola o algo así empezó diciendo eso te pasó a ti eso te pasó a ti y la chica con la que yo estaba ella estaba traduciendo y ella estaba como ¿esto es verdad? sí eso pasó sí esto sí pasó cosas muy detalladas de mi pasado y estoy como ¿cómo sabe esto? mi fe estaba siendo construida en ese espíritu para que de ese modo pudieran poner control en mí lo usaron para controlarme el demonio no puede predecir el futuro pero puede saber de tu pasado los demonios ángeles el espíritu pueden saber en el pasado saben lo que ya pasó y empezó a decirme cosas y estoy creyendo él está leyendo mis cartas empieza a hacer algunos rituales y cosas diferentes yo le dije mira yo quiero saber quién robó mi paquete déjalo saber yo recuerdo que le dijo ok si quieres saber tienes que venir mañana vamos a hacer un ritual más grande vamos a traer un cordero perdón una cabra vamos a tener que traer este coco y esta otra cosa y otra cosa y otra cosa hay que pagar más dinero para poder entrar a este ritual para esta deidad y un nuevo rito satánico en un lugar en una iglesia primero fue en un edificio satánico pero la otra vez fue en esta choza roja extremadamente demoníaca y recuerdo que el otro día fuimos y nos quedamos en Haití fuimos a un pequeño hotel tuvimos algo de comida a la mañana temprano del otro día fuimos a esta casa y apenas entré vi un cráneo humano literalmente en el altar y un montón de estatuas diferentes y ahí es cuando dije esto esto no puede ser bueno estoy sintiéndome muy mal aquí estoy sintiendo ya desde mi comprensión que esto está muy mal pero yo tenía tanto orgullo y yo tenía tanto a saber ambos de ustedes eran cristianos y de tus antepasados católico y cristiano cualquiera te debería decir que realmente muy fácil puedes darte cuenta hay una comprensión común de que voodoo claramente no es bueno exacto exacto yo siempre supe eso pero en mi mente yo estaba como yo no creo en esto si tú no crees en esto esto no es verdad si tú no crees no es real pero ahora estoy diciendo bueno no estas cosas son reales estas cosas están pasando esto es algo que nunca he visto y es real y tú sabes otro espíritu me poseyó y otro espíritu ancestral que es un demonio empezó a hablar y yo recuerdo que el demonio el espíritu habló a través de él y dijo cuando vuelvas la persona que lo hizo se delatará a sí misma cuando vuelvas te enterarás y me empezó a recomendar cosas debes empezar debes empezar este negocio debes llamarme o en whatsapp déjame saber qué está pasando o avísame cuando vas a enviar un paquete así puedo bendecirlo si tú pagas este dinero para que pueda protegerlo y el demonio me estaba diciendo un montón de cosas sobre cómo los narcotraficantes de todo el mundo van a Haití para recibir este tipo de acuerdos y bendiciones maldiciones digamos de estos demonios para que tengan éxito y yo realmente me preguntaba si esto era verdad o no pero bueno yo primero pensaba que quizás habíamos tirado el dinero porque esto pasó yo realmente estaba dudando mucho y la estaba acusando como hiciste eso esto fue todo una estafa y si bien el demonio había dicho cosas muy reales ¿por qué no me dijo nada sobre el paquete? y cuando volvimos a California y ahí es cuando de hecho las cosas empezaron a ponerse reales amigos gente yo conocía que estaba en el mundo de las drogas empezaron a llamarme y empezamos a tener conversaciones normales y simplemente manifestaban una tremenda ira y eso es por qué por qué por qué lo hice como qué como qué que hiciste y luego cortaban el teléfono y luego era gente cercana y ahí es cuando realmente empecé a entender y a ponerme muy paranoico como espera espera un segundo ¿por qué dijeron eso? ¿por qué dijeron eso? ¿por qué dijeron que hicieron esto y esto y esto? y empecé a estar muy paranoico no dijeron específicamente palabra por palabra robé el paquete pero estaban insinuando cosas estaban insinuando que me habían quizás engañado o me habían traicionado y empecé a estar muy paranoico y empecé a aislarme y ahí es cuando empecé a meterme más profundo en la brujería a este punto y estoy como lo que él dijo que iba a pasar pasó lo cual es loco debo llamarlo de nuevo él está en Haití lo voy a llamar ya mismo se está comunicando a través de Whatsapp y todo esto pero es como no tiene que haber un hechicero de voodoo en LA voy a ir a LA a buscar y fui a buscarlos a los que tienen fotos en la pared con celebrities como Snoop Dogg y otras personas que realmente hacían brujería con ellos y que los contrataban también y yo estaba haciendo más investigación y ellos estaban empezando a decirme cosas más oscuras y más profundas y esta diciéndome esta es tu línea ancestral de aquí viene tu familia y esto es lo que has sido llamado a hacer ahora el paquete es como ni siquiera importa más ya yo ya quiero saber la verdad como ¿es esto real? es un lado espiritual de la espiritualidad que nunca había experimentado porque en la iglesia católica mi madre me traería con fe todos los sábados pero nunca había tenido un encuentro espiritual supernatural nunca había visto un milagro nunca había visto nada de eso en un servicio de la iglesia entonces ahora estaba viendo cosas reales y dije esto tiene que ser esto es esto esto es lo que busqué todo este tiempo y empecé a profundizar a meterme en la ley con todo tipo de mediums con todo tipo de acceder a lo que llaman a sus familiares muertos lo cual son son espíritus familiares los que igual de hecho son demonios que pueden inclusive convertirse en la imagen de sus familiares difuntos para hacerte pensar que lo son pero en realidad son un demonio que te está engañando y eso es quizás un espíritu generacional que se está metiendo con tu familia para convencer a toda esta gente pero si yo estaba y de hecho ellos te dijeron que tú estabas destinado a ser un brujo estabas destinado a meterte en esto a fondo y comenzaste a prepararte para esto como fue tu preparación bueno fui a Nueva Orleans y yo fui a Nueva Orleans y encontré este muy conocido brujo y yo fui yo fui ahí a hacerle preguntas porque tenía muchas preguntas de estar estudiando de traer mi libreta y escribir para tomar notas de hecho vi a Salange Knows entrar ahí la hermana de Beyoncé de hecho una cantante famosa pop y cuando vi a ella entrar con su novio y yo estaba detrás del registro siendo entrenado por este brujo y ella vino y trajo todos estos ítems de brujería y eran tan familiares entre sí y él le dijo no puedo hacer nada por ti ahora porque estoy con él ahora y lo estoy entrenando se entiende y el cliente bueno no te preocupes vuelvo después y estoy viendo a mi hermano como esta es Solange Knows es la hermana de Beyoncé si ella viene muy a menudo su familia también viene aquí esto es algo muy increíble ah voy a ser un brujo y gente como Beyoncé y toda esa gente famosa de Hollywood voy a ser el hombre detrás de escena del que obtienen el poder voy a pausarte por un segundo él dijo que su familia venía también ahí ajá ajá como toda su familia así como Beyoncé y todos ellos están en esas cosas y está realmente ahí afuera yo ni siquiera sabía que esto existía en el mundo cuando cuando entré a Cristo comencé a hacer mi investigación y me di cuenta que ni siquiera lo ocultan nada de esto a ver tú fuiste a Haití para encontrar donde tu paquete se había ido empiezas a seguir el paquete y terminas en LA y otros lugares para hablar con psíquicos consultar espíritus familiares y ahora estás en Nueva Orleans como un estudiante y estás aprendiendo los trucos de brujería y empiezas a ver gente famosa entrar ahí y esto te alienta a que estás en el buen camino vas a ser famoso vas a ayudar a la gente y vas a tener claves para este reino sí yo tenía todo este plan de que yo iba a estar vendiendo drogas detrás de escena ser el hombre atrás de todo esto quería comenzar una empresa de discos y fundarla con esto y meter artistas jóvenes en esto tenía todo un plan pastor y iba a pensar que iba a ganar muchísimo dinero que iba a ser como Scarface Tony Montana creciendo y bueno esta era mi inspiración realmente yo pensé en esto ¿cuál largo fue tu entrenamiento? ¿y cuándo lo hiciste? fue aproximadamente un entrenamiento de seis meses me explicaron los rituales me dijeron que lleve distintos altares para ponerlos en intersecciones en la calle con con cocos y piñas de una manera específica con una cantidad específica de dinero y ponerlos ahí por un dios y cuando los ponía ahí no mirar atrás porque si mirar atrás puedo ser asesinado y me dijeron todas estas cosas me daban hierbas y yo tenía que tomar baños específicos con hierbas específicas para protección toda cada mañana y noche yo tenía que poner agua de coco en mi cabeza para protegerme de de lo que ellos llamaban el demonio o una entidad negativa yo estaba leyendo muchísimo sobre distintas prácticas en los libros de educación que me daban me estaba preparando para ir a Haití entonces el brujo en Nueva Orleans me estaba preparando para llevarme a mí a Haití para ser absorbido en un cementerio que es lo que me habían explicado por varias semanas para estar haciendo rituales es como una consagración ahí pero para el demonio ¿a qué te refieres con absorbido? es quiere decir cuando te ordenan cuando tienes que ir ahí cuando tienes que ir justamente con un hechicero vudú que te puede demónicamente ungir para tener este poder para ser ascendido a tener tu propio poder para aprender más secretos y más cosas y eso tiene que pasar en un cementerio sí tiene que pasar sí o sí en un cementerio para este tipo de vudú vudú haitiano y santería puertorriqueña tiene que ser hecha de este modo y él me iba a llevar a Haití porque era puertorriqueño que él realmente había sido encubierto por una mujer haitiana las brujas son llamadas mambós en Haití si tú sabes de vudú sabes de lo que estoy hablando y me han llevado ahí al cementerio y yo realmente iba a tener que estar teniendo que ayunar y todas estas cosas para poder recibir para poder recibir él no entró en mucho detalle pero me dijo tienes que ir y luego de Haití luego es Puerto Rico para hacer lo mismo en una llamada ciudad llamada Ponce en Puerto Rico donde hay mucha santería africana y luego después de todo este plan dije bueno esto es todo luego de esto vienes a Nueva Orleans y comenzaremos a entrenarte más y más y más para el siguiente nivel yo estaba aprendiendo todas estas cosas estoy haciendo mi propia investigación por mi lado mi chica de hecho quedó embarazada con mi primer niño y ella ni siquiera pensaba que pudiera ser embarazada pero a ella le dicen una bruja y un brujo que no iba a poder ser embarazada es la misma chica que te llevó el ti en primer lugar si si señor yo estoy como wow no podía creer esto yo no era no era fiel a ella yo estaba en fornicación pero ni siquiera era fiel a ella y dijo como uy está embarazada pero bueno sabes que estoy envejeciendo quiero un hijo es lo que es mira mudémonos más cerca de la familia vamos a Florida del Sur donde están tus padres y mis padres están mudémonos demasiado cerca pero pero ahí cerca pero a ella no le gustaban los las cosas en Haití ni en California entonces fuimos ahí pero entonces al final no fuiste no fuiste a Haití para esa última ordenación no yo fui salvado antes ah porque durante este tiempo te fuiste a Florida pero Dios empieza a enviar cristianos a ti sí cuando yo fui a West Palm de hecho entré más profundo empecé a estudiar chamanismo y fui a un chamán un chamán conocido mundialmente que había venido de Brasil que me estaba entrenando y él me dijo lo mismo entonces él me está enseñando cómo balancear chakras fui a un lugar de cristales aprendí sobre cristales no tenía los cristales de TikTok sino que tenía grandes de miles de dólares de cristales en los altares de mi casa y el budu haitiano la santería el chamanismo un ojo maligno de África tenía un montón de cosas que estaban bendecidas por brujos y brujas y en este punto estaba como toda esta gente quiere que yo realmente sea un líder en esto como que esto es mi llamado yo estoy aprendiendo tanto de esto y es cuando Dios porque yo sabía en el fondo que no había una satisfacción no había una realización ahí yo siempre quería más y más y más y siempre pensé que iba a haber un nivel más y nunca había realmente lo que me llene en mi alma y yo quería ir más profundo y yo pensé todo el tiempo que estaba haciendo esto en la voluntad de Dios del poder alto yo no sabía que el poder alto realmente era Yahvé ni Jesús tú pensaste que Dios estaba bien con esto yo pensaba que sí que Dios quería hacer que quería que yo haga todo esto que esto era su voluntad yo pensaba que tenía que acceder a mayor poder no lo llamaba ni siquiera Yahvé ni Jesús ni nada de eso en este momento yo llamaba el alto poder el creador divino muéstrame más muéstrame más y estaba yendo por todas estas prácticas en esta gran confusión inclusive fui a un lugar musulmán hablé con un imán y empecé a estudiar islam y todo eso y me enteré que los espíritus del vudú llamados espíritus guerreros del pasado algunos eran espíritus musulmanes es muy loco como todo está relacionado y descubrí esto yo pensaba que el islam tenía poder y fui a una mezquita y hablé con ellos y ellos me dijeron no sé no sé sobre esto pero sigue a Mahoma y toma este panfleto y ahí descubrí que el islam no tenía poder por lo que había visto dije no aquí no está el poder que necesito no saben cómo hacer pero bueno los dioses a los que yo me estoy rindiendo ellos no no los comprenden entonces entonces tú estás encontrándote con estos demonios de la fe islámica pero cuando vas a la mezquita y hablas con ellos ellos no necesariamente participan en cuestiones de brujería y en lo oculto pero tú si te estás encontrando con espíritus que provienen de su tradición y de su pasado y de su historia entonces estás básicamente metiéndote en todo en todo lo que tiene cualquier promesa de poder sí cualquier promesa de poder yo ya había parado con el juego de las drogas estaba más preocupado ahora por esto por los espíritus y tratando de de quizás usar espíritus para ir a los casinos y tratar de ganar a través de escuchar estos espíritus y ganaba 20 mil dólares habían dicho que yo había reencarnado tres veces fueron muchas cosas las que escuché tenía este espíritu Cherokee que supuestamente me protegía y me permitía ir a hacer apuestas yo pensaba que realmente esto era lo importante todavía estaba bebiendo y viviendo este estilo de vida poniéndola a la chica que había embarazado con mi primer hijo a través de mucho sufrimiento y ella estaba haciendo y quería que simplemente yo pare que pare con todo esto yo estaba como no, no voy a seguir voy a seguir este es mi llamado y Dios empezó a enviarme gente yo pensaba por ejemplo necesito un barbero necesito una afeitada estoy en una nueva área necesito un barbero y llego a este lugar donde habíamos mudado nuestras cosas y le pregunté a alguien ¿dónde te cortaste el pelo? y me dijo bueno tengo una persona llamada Paul un barbero y fui a este barbero y nunca me voy a olvidar yo me acerqué a él y era más grande un señor afroamericano muy cool bien vestido y le dije bro ¿escuchas a este rapero? o este otro y me dijo no, 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 no yo escucho música cristiana rap cristiano y él empezó a poner este rap cristiano mientras me cortaba el pelo y estaba como nah, ¿qué es esto? no puedo creer que haya un rapero positivo en el mundo y yo le decía esto es malísimo lo normal es que hablen de drogas, sexo y todo eso y él me decía no, yo no escucho esto y yo estaba tratando de convencerlo y él estaba tan firme tan firme no se dejaba convencer sobre esto yo no me meto en estas cosas hablé más y más y yo empecé a hablarle de brujería tenía puestas mis cuentas y él decía no, yo soy cristiano eras serio y comienza a predicarme a mí no recuerdo exactamente qué me dijo pero recuerdo haber sentido paz y sentido su confianza que él no se movía de su posición él no era un tibio él no estaba como mira, esto es interesante no, no, no y él era directo un cristiano puro hecho y derecho y dije como bueno, esta persona es buena me corta el pelo podría volver aquí pero es muy loco recuerdo cuando fui a buscar mi auto al estacionamiento y él salió al mismo tiempo me detuvo junto a él pasando este rapero y él recuerdo que me miró como y se fue directamente como un loco y él se convirtió en mi barrero cuando fui salvado pero de todos modos él eso fue algo muy grande para mí fue el primer cambio y luego algunas personas empezaron a acercarse a mí el próximo encuentro fue en Halloween de hecho y había un hombre llamado Richard un hombre blanco de más o menos la misma edad que Paul grande y me acuerdo que yo entré a esta tienda de venta de licores y quería hacer un acuerdo comercial con estos indios en este lugar llamado PGA en West Palm yo quería empezar con un bar de vinos y quería hacer un negocio quería hacer toda esta mentalidad de negocios y ellos realmente estaban de acuerdo diciendo pueden que hacer esto y de repente entra este hombre y me dice como ¿qué estás haciendo hombre? Dios te bendiga y yo estoy mirándolo y dice como bueno que Dios se bendiga a ti también y me dice como quiero que sepas que Dios te ama tanto yo justo fui salvado hace una semana Dios encontré a Jesús y él te ama y este hombre se empieza a poner rojo y empieza a llorar y me mira llorando como y yo digo ¿qué le pasa a este hombre? ¿por qué está diciendo todo esto? y en mi cabeza yo estoy como él no comprende él no comprende que tengo estos espíritus en mí que me están protegiendo probablemente es esto lo que siente pero probablemente es un tonto cristiano y es como Dios te ama tanto ven ven a mi fiesta hoy tendremos una fiesta de Halloween hoy y tú puedes venir y yo estoy como ¿qué haces para tu vida? le pregunto y él me contó que tiene una compañía de negocios y yo automáticamente pensé esto es una oportunidad de negocios estoy ahí le pregunto si puedo llevar a mi novia y me dijo sí por supuesto no hay problema aquí está mi dirección y este hombre era tan amoroso no tenía ningún sentido para mí y fuimos y fuimos a su casa a esta fiesta para Halloween y era un nuevo cristiano recientemente salvado probablemente ya no practica más Halloween pero era nuevo en la fe todavía un poco tomaba él estaba comprando alcohol en este lugar pero Dios aún así lo usó y había toda esta gente en la casa pero que solo se preocupaban por mí y mi novia porque éramos los nuevos y él no paraba de decirme cuánto Dios me amaba y que tenía una luz en mí y él estaba llorando un hombre adulto maduro en una gran mansión estábamos ahí en una mansión que estaban renovando había agua botes y todo esto él trabajaba renovando estas casas de alto nivel y las vendía luego y luego estaba ahí con su familia y ella ¿por qué eras tan amable conmigo? miro a mi novio y digo esto es raro es como luego de un poco de yo tratar de cambiar la conversación para negocios él no no agarraba el tema y yo le dije bueno tenemos que irnos gracias por todo y él me dijo te amo tanto voy a estar escribiendo ven a mi iglesia y le digo sí seguro seguro y nos vamos y estoy como le dije a mi chica como deben ser swingers tienen que ser swingers son demasiado amables en mi mente no podía entenderlo y él me escribía mensajes pastor todo el tiempo escribiéndome mensajes a través de todo mi proceso y aquí es cuando se puso real yo estaba como dije antes balanceando chakras con un chamán había aprendido a hacer esto estaba certificado inclusive tengo los videos de la certificación y todo en mi Google Drive pero bueno nunca lo liberé nunca lo y recuerdo que mi chica que estaba embarazada con mi hijo y era como quiero balancear tus chakras con él en la panza porque pensaba que era bueno y ella dijo bueno bueno y hasta la cama seguro estaba muy embarazada y comienzo con el péndulo de cristal con la soga y lo pongo en su panza y a medida que lo hago se cae y se rompe se rompe la cuerda y el cristal el péndulo se rompe a la mitad y esto es un piso de madera no tenía sentido que según la física un cristal pudiera partirse contra un piso de madera y luego nos asustamos y comenzamos a mirarnos el uno al otro como ¿qué es esto? y luego recuerdo levantar medio cristal y dijo quizás puedo usar esto y me dijo no, no, no es lo mismo no lo hagas no lo hagas yo como bueno fui a YouTube y dije tengo que buscar esto y empecé a buscar en YouTube sobre balanceo de chakras y veo un video recomendado random de un hombre Torbin Torbin Sandegar de la última reforma que estaba expulsando demonios y el título era como Reiki Healer un sanador que usa Reiki este era el título de su video y yo estoy como a ver vamos a mirar esto ¿qué quiere decir? sacando demonios de alguien que sana con Reiki y ahí veo gente que está siendo bautizada que está orando y de repente recuerdo verlo y cuando llegó ese punto empiezo a sentir algo dentro mío que se empieza a mover y empiezo a estar como moviéndome y estoy viendo el video si tú lo ves luego de que esta persona es bautizada y liberada empieza a testificar y va a las calles empieza a orar y a sanar gente sanando gente en el nombre de Jesús y estaba orando por niños pequeños y ella era como esto no puede ni siquiera ser falso yo sabía que era real y ella estaba testificando dando testimonio y yo le digo a mi chica ¿los cristianos tienen poder? no puede ser esto no es lo que nosotros sabíamos en la iglesia católica y encuentro un mapa de esta organización The Last Reformation que tienen mapas de todo el mundo de donde hay gente de su organización y conocí a una mujer llamada Sharon muy poderosa en el espíritu cuando la llamé estuve en una llamada le expliqué todo lo que hacía quien soy todo lo que había hecho en todo lo que había metido la fornicación todo y ella me dijo bueno bueno le has dado tu vida a Cristo todavía no bueno entonces voy a orar por ti y cuando ella oró por mí yo sentí esta paz viniendo por mí y fue como nada más en el mundo y yo estaba teniendo esta sensación ¿qué me está pasando? ¿por qué ella tiene tanta confianza? ¿por qué no tiene miedo de que le haré vudú? o no me está haciendo más preguntas sobre todo esto todos estos cristianos tienen gran confianza Richard me estaba escribiendo yo ni siquiera le estaba respondiendo pero él me escribía y dije bueno bro si quiero ir a tu iglesia y él se emociona y dice vamos vamos Dios y esta persona estaba delante de todo en la iglesia esperándome en su iglesia llamada Family Church en West Palm Beach una iglesia realmente pastoral y recuerdo llegar ahí y que nos está esperando ahí y ofrecerme café y donas y él está de nuevo llorando como que no paraba de llorar es un hombre adulto y me dijo como ven conmigo siéntate en el frente me gusta sentarme en el frente es una iglesia grande una mega iglesia hermosa y estoy mirando por todos lados el escenario y adivina a quién veo como líder de la congregación calentándose para entrar al escenario a Paul el barbero wow y veo eso veo a Richard y le digo tú conoces a ese hombre y me dijo no, no es nuestro líder de la congregación no sé exactamente quién es él y su esposa son los líderes de eso y yo como ¿qué? ¿cómo puede ser? esto es raro lo veo y digo como este es mi barbero es como lo que sea ella no entiende lo que yo estoy sintiendo ¿no? y en ese punto estoy como estoy como en puntas de pie como ¿qué va a pasar? esto es muy loco empiezo a sentir como electricidad sentirme nervioso y empiezan a tocar la canción Reckless Love y recuerdo que cuando empiezan a tocar eso veo a Richard y él simplemente me apunta y está llorando y es como esto es para ti abandona el 99 por ti y lo veo y yo me quebré pastor me quebré y me caí de roidas y sentí la presencia de Dios llenarme y él me agarró y trajo a todos los pastores y empezaron a orar por mí y yo más adelante les pregunté ellos creían en la liberación y en lo supernatural pero no lo hacían en su iglesia en un lugar muy pastoral de alabanza le dar una buena palabra de familias ahora ¿cuántos ya sienten la presencia de Jesús apenas él dice este testimonio? realmente dejen un comentario si justo ahora están prestando atención denle por favor like a este video y compártanlo todo el mundo tiene que escuchar lo que Richard está contando cómo pasó de lo más oscuro de vender drogas de magia vudú buscando en lo más oscuro de la brujería tratando de encontrar su paquete de drogas perdido de Haití va el ley del ley a New Orleans y de allá a Florida y va del 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 islam a lo hindú a la santería pasa del chamanismo a los cristales alinear los chakras y todo esto y luego su barbero que no acepta otra cosa que no sea su cristianismo deja una impresión en Richard y cuando realmente tomamos una una posición por Cristo entonces el Espíritu Santo hace el trabajo y luego lo siguiente que pasa es que esta persona empieza a evangelizar a él lo lleva a su casa empieza a construir un vínculo de confianza ahora los la cuestión de los chakras no le funciona más ve este video la importancia del ministerio por YouTube también porque él ve esto y algo lo toca y él termina encontrando esta red TLR The Last Revolution y lo lleva finalmente a ir a una iglesia y ahí realmente se quiebra pero si ves desde el comienzo tú recuerda que su abuela fue la primera que lo dedicó y desde esa primera marca el señor lo está llevando adelante y el hecho de que él estuviera perdido esto lo trajo de vuelta si recién te has unido a escuchar esto por favor comparte con nosotros este video y bueno ahí es cuando yo como realmente me di cuenta que necesitaba tener una biblia llamé a Sharon de la iglesia y le dije quiero una biblia quiero comprarla urgente y me llegó finalmente esta biblia y cuando llegó y yo dije como bueno nunca leí una biblia no sé por dónde empezar voy a salir al lago en mi barrio al lago en el medio del barrio y había sillas un lugar muy lindo y es como un martes no había nadie todos estaban en su trabajo y ni siquiera mi novia estaba en casa y es como bueno vamos ahí me siento y empiezo abro la biblia y apenas la abrí apenas pude leer una persona vino con su perro automáticamente para y me dice un hombre americano me dice como ¿qué estás haciendo leyendo ahora? es obviamente la biblia tú sabes tú puedes verlo y me dice como bueno 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 pero ¿qué estás leyendo? no sé si es la primera vez no sé cómo leer y el hombre se sienta con su perro y me doy cuenta que en realidad es un pastor que predica y que enseña y su nombre es Juan John y él dice bueno quiero que empeces por el libro de romanos y obviamente él ya sabía que el libro de romanos había salvado a mucha gente pero él estaba siendo estratégico y bueno ok el libro de romanos tienes que bajarte blue letter bible app esta es la biblia del rey jacobo tienes que ser algo como NIV para que sea traducida para que puedas entenderla y tienes que estar seguro de que puedes entender no vayas más hasta que no entiendas el comentario me estaba enseñando todo esto y estoy como ok ok él está como empezando el libro de romanos y empiezo a decirles como wow yo hice brujería hice vudú estoy en el vudú haitiano estoy en santería en chamanismo le estoy contando todo esto tengo todas estas cosas en mi casa y él nuevamente confidente me dice hey es el nombre de Jesús es el nombre de Jesús riendo y estoy como porque este hombre no está asustado de lo que estoy diciendo se supone que el vudú haitiano tendría que asustar a la gente la gente que está en brujería dicen que esta es la forma más fuerte de brujería entonces nadie supuestamente se les enfrenta y es la gente que tú menos imaginarías que alguien se va a enfrentar y esta persona dice simplemente es el nombre de Jesús no te preocupes tengo que pagarte por algo eso es un ritual o algo no no es simplemente el nombre de Jesús simplemente tienes que continuar leyendo esto en el libro de romanos aquí tienes mi número de teléfono si necesitas contactarte conmigo y continuaremos desde ahí y esto es como esto es una gran coincidencia pero bueno comenzaré con el libro de romanos y me aseguraré de estar leyéndolo y mientras lo leo no lo entiendo entonces paro voy a youtube voy a un comentario tratando de entenderlo y empiezo a sentir la convicción soy convertido a medida que leo el libro de romanos en el evangelio empiezo a sentirme tocado y empiezo a sentir comprensión y presencia porque porque tantas preguntas se me vinieron como porque la sangre de Jesús se salva y empiezo a investigar y aprender y digo por dios pasan los días y el primero de diciembre de 2019 nunca me olvidaré estaba en mi departamento y no me acuerdo en que parte estaba del libro de romanos pero recuerdo haberme detenido y en mi corazón yo lo creía yo era como Jesús es el poder más alto es Jesús puedes saberlo tan profundo en mi corazón de que la Biblia dice creer en tu corazón y en el momento en que lo supe inclusive lo dije es Jesús una luz del espíritu vino a mi y me golpeó y me tiró al piso directamente y me fui por 20 minutos entrando y saliendo de mi conciencia vociferando tosiendo vomitando sacudiéndome en convulsiones tuve mi liberación en ese momento no sabía lo que estaba pasando y recuerdo como no sé qué es esto pero estar estar realmente necesitando expulsar todo esto y estaba hablando en lenguas y yo me ¿habías hablado en lenguas antes? no nunca había y antes de este encuentro no nunca había hablado en lenguas nadie me lo había enseñado ni siquiera sabía qué era realmente sentía como una necesidad necesidad que esto salga no sé cómo explicártelo sabes cuando quieres gritar yo necesitaba hacer esto y estas eran las palabras que salían entonces a medida que estás leyendo romanos esta luz viene te golpea te manifiestas sos liberado y al mismo tiempo que este proceso llega a ese fin comienzas a sentir algo que tienes que liberar wow era un fuego un calor un aceite era algo que era increíblemente confortable y estaba dentro mío y alrededor mío y era como había llorado antes he tenido crisis antes en mi cama como todos pero no era esto era otra cosa sentí libertad liberación empecé a orar en canciones y estaba como es Jesús por Dios es Jesús y ya encontré a Dios en este momento y es Jesús y llamé a Sharon la mujer de T.L.R. y me dijo como bendito sea Dios estuve orando estuve orando quizás ayunó por mí alabado sea Dios has encontrado el Espíritu Santo has hablado en lenguas por Dios y estoy como y mi chica estaba en el trabajo ni siquiera estaba aquí digo como ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? no sé qué hacer bueno tienes que eliminar todos los recuerdos de la brujería no puedes fornicar ni siquiera podemos dormir en la misma cama eso sería pecado no sé ni siquiera dónde ir si tienes que ir a otro cuarto ella me está guiando disipulándome a través de esto y estoy eliminando toda la brujería todo lo que quizás podría ser brujería Vlad inclusive tenía ropa de diseñadores y cosas que ni siquiera pensaba pero realmente las tiré como yo no necesito esto esto se va esto se va me vestí antes tenía una cruz egipcia de oro de miles de dólares y ni siquiera quise empeñarlo lo tiré no me preocupó no me preocupó nada tenía las cosas con las que se llevaba la marihuana las tiré tiré marihuana tiré todo eso todo lo puse en una bolsa mi chica viene le digo es Jesús es Jesús y dice como ¿qué te pasa hombre? ¿de qué estás hablando? es Jesús quiero contarte algo no podemos estar juntos no puedo dormir contigo te amo mucho pero no podemos hacer esto ella me insulta y la puse por tanto pastor la hice atravesar tanto yo realmente se lo hice muy difícil y la amo tanto pero ella ella me insulta yo tenía esta paz que ella no conocía de mí yo siempre estaba enojado a veces peleábamos pero en este caso tenía tanta paz y ella me dijo como bueno si esto es lo que tú quieres hacer lo que sea y ella en su mente cuando en su testimonio lo dice ella estaba pensando en dejarme pensaba que me había vuelto loco pero algo dentro mío me convenció a quemar toda esta brujería y ella vino conmigo fuimos a una reserva natural que hay cerca del hospital de Júpiter y fuimos a esta reserva nos metimos ahí de noche fui al Walmart y conseguí un machete una pistola el fluido de encendedor la madera teníamos todo es como Rambo sí estaba encendido realmente y conseguimos una gran bolsa y fuimos a la mitad del bosque y recuerdo haber visto dos de nosotros viendo sombras viendo cosas y los dos estábamos asustados realmente y recuerdo que John el pastor que me encontré cuando leía la Biblia me recomendó usar el nombre de Jesús para espantarlos y esa era como mi alma para espantarlos y hicimos una fogata y quemamos todo y escuchamos todos los crackles todos los ruidos yo había estado en distintas fogatas pero esto era distinto no era una fogata normal no, no era normal sentíamos presencias alrededor nuestro sentíamos como lo que estaba pasando entonces nos fuimos volvimos atrás al apartamento en West Palm le dije como no puedo estar contigo de la misma manera no voy a salir con otra chica pero esta forma no es cristiandad bueno lo entiendo lo respeto le dije por favor lee esto por favor tendríamos tendrías que salvarnos ambos para poder casarnos y también tengo que sentir el fruto de Cristo en ti y esa noche yo decidí que voy a cortar la pornografía yo era adicto toda mi vida toda mi vida desde los 11 o 12 años inclusive antes de que habían celulares en el internet dial-up sabes lo que digo y era adicto por tantos años y recuerdo que esa noche hice el pacto de que nunca más iba a verlo y lo hice y recuerdo que me fui a dormir en este colchón en el piso y recuerdo ver dos espíritus parados junto a mi cama se veían como espíritus humanos como figuras humanas oscuras parados junto a mi cama y sentí este fuerte deseo de ver pornografía de llamar a alguna chica y sentía esta sensación estaba temblando no sabía que hacer y lo que dije fue decir el nombre de Jesús hasta que me dormí y al otro día estaba completamente completamente liberado de la pornografía esa sensación para querer verla y la la lujuria se habían ido para siempre desde ese momento salvado por la gracia del Señor Jesucristo nunca más lo hice nada de esto y por eso cuando la gente viene al altar y me dice tengo una adicción a la pornografía digo bueno tienes que no quererlo tienes que simplemente arrepentirte y eso es cuando la liberación sucede y luego la tentación te llama y entonces en ese momento llama a Jesús pero amo el hecho de que habías notado que habían dos demonios ahí la pornografía es más espiritual hay una parte de la carne pero también hay una parte de un espíritu demoníaco entonces ¿cuánto tiempo estuviste recibiendo golpes espirituales? sé que experimentaste la liberación te hiciste radical por Jesús te hiciste radical en tu santificación y en tu rectitud en no dormir con tu novia más y ahora estás tomando este llamado y ahora todavía eres muy joven en esto y ya sabes que la pornografía es mala y estás llamando a Jesús cuando esto pasa ¿experimentaste algunas pesadillas o algún otro problema espiritual? oh sí el golpe espiritual fue muy fuerte en nuestro departamento empezamos a ver espíritus a derecha a izquierda y le decía Sharon ¿qué hago? hay un espíritu aquí y allá y ella de hecho me enseñó me dijo voy a darte un aceite y de hecho ella oró para más liberación por nosotros recibí mucha más liberación y mi chica en ese momento ella de hecho también encontró a Jesús y ella también dijo esto es para mí ella de hecho vio a Jesús porque tuvo un encuentro sobrenatural y no fue bueno una noche dijo que estaba durmiendo tuvo parálisis de sueño y vio dos demonios lo cual es muy loco y uno de ellos se veía exactamente igual a mí pero ella se dio cuenta que cuando el demonio sonrió se veía exactamente a mí pero cuando sonrió se dio cuenta que no era yo y que estaba tratando de tener sexo con ella y ella estaba embarazada y lo único que recuerdo es que gritó tan fuerte que corría hacia ella y estaba llorando sollozando y dije lo vi lo vi vi algo vi algo que se veía como ti y ahora como te dije esto es que debes buscar a Jesús a Dios y así es como ella abrió la Biblia y empezó a leer y realmente tuvo un encuentro cuando Dios la llevó a una visión y le mostró a Jesucristo en la cruz y salió de esa visión llorando y me dijo vi a Jesús creo creo y porque todavía estaba luchando con estos problemas de confianza yo pensaba como no sé si esto será real o no porque en mi mente yo pensaba que ella mentía que quería que simplemente nos casemos y ella estaba como encontré a Cristo encontré a Cristo y fuimos a la iglesia de Sharon que oró por más liberación para nosotros y mi esposa fue sanada del dolor que tenía y yo también un día tenía dolor de estómago y una persona que venía de Bethel en Reading un orador que estaba orando por sanación y recuerdo que tuve este gran dolor en mi estómago y me acuerdo que oré y fui al baño y volví y había experimentado realmente una sanación sobrenatural Dios te dijo que eventualmente te cases con ella y así es como sí ella está salvada y realmente cerramos el trato cuando fuimos a un lugar de liberación en Fort Lauderdale en Vika Ministries y su ministerio es todo de liberación lo cual es muy importante y fuimos ahí y era una liberación pública éramos 15 o 20 personas él estaba dando una palabra en liberación y luego la llamó a ella y empezó a darle palabras de su obvidería tienes este tatuaje tu padre te abusó y era tan preciso fue la primera vez que vi profecía que dije yo dudé fue como como puede ser esto luego que él predijo esas cosas ella estaba llorando profundamente para el altar él oró por ella ella fue liberada y es cuando realmente ella entregó su vida a Cristo y él ungió y también sus tatuajes y le dio una bata para cubrirse blanca para realmente cubrirse no tener ropa provocativa y cuando nos fuimos le dije tú le pagaste tú le dijiste esta información antes y es como no nunca le hablé antes no sé qué piensas cuando vi esa paz en ella dije esto es real y empecé a orar a Dios y dije Dios necesito tu ayuda y recuerdo cuando el Espíritu Santo dio ministerio a mi corazón y me dijo si tienes fe en mí da el salto da el salto y recuerdo que tenía un pastor con el que hablaba esta era la época del COVID ni siquiera nos podíamos reunir pero dijo si quieres recibir consejos sobre el matrimonio lo cual creo que es muy importante tienes que esperar un poco por todo lo que está pasando cerraron la iglesia y él volvió a su bautismo y era como yo quiero tener un bautismo de agua pero tienes que ir a un curso bueno esto no es un problema lo quiero ahora y le dije vamos a le dije te amo vamos a casarnos y le construí un anillo con papel de aluminio si bien tenía el dinero pero estaba desesperado para hacerlo urgentemente ahora luego te daré otro anillo y al día de hoy todavía lo tiene y ella dijo que sí y fuimos a casarnos pastor fuimos sin ni siquiera testigos a casarnos por civil en su pausa de almuerzo y nos casamos y yo sentí que algo se salió de mí fuimos bautizados por la hermana Sharon y otro hombre de Dios que nos llevó a un lugar de fitness esto fue durante el COVID sí fue justo al comienzo del COVID las opciones eran limitadas era como era una locura las calles estaban vacías y fuimos bautizados y luego hablé en lenguas y yo estaba orando en lenguas mucho practicando esto porque había visto un video sobre esto y ella fue bautizada en el Espíritu Santo un mes después y fuimos por más liberación más liberación de otros hombres y mujeres de Dios que estaban dándonos ministerio y es increíble en todo lo que te involucraste y realmente tiene sentido necesitar tanta liberación ¿tu vida mejoró después de esto? ¿después de entrecambos le entregan su vida a Jesús? sí se hizo mucho mucho más difícil de hecho su familia y la nuestra no aceptaron el matrimonio no querían que suceda la gente había una guerra familiar y mi propio hermano de hecho por lo que estaba pasando en el tema de las drogas él pensó que iba a matarlo casi nos matamos entre nosotros y realmente mis mejores amigos fue bestial porque cuando renunciaste a toda la brujería que hiciste con las drogas también te alejaste de las drogas tenía gente que dependía de mí tenía gente que me debía mucho dinero y les dije como quédate el dinero dáselo a una iglesia dáselo a los pobres pensaban que estaba trabajando para los federales que había sido descubierto ¿cómo puede ser que se convirtió de eso lo que era antes a esto? y me estaban bloqueando cambiando su número de teléfono y yo les les pagaba a la gente que les había robado y llamándolos y diciéndoles y eso es una verdadera conversión ahí yo fui a sanar mis deudas del pasado recuerdo haber ido al parque y llorar a Dios para devolver todo lo que había robado y a las mujeres que había usado y a la gente que había movido drogas por mí había una chica que movía muchas drogas por mí y pensaba que ella me había maldito y me ha dicho no traigas dinero a mi casa abandóname y estaba con mucha culpa recuerdo haber ido a la biblioteca pastor y pensar voy a ir todos los días a esta biblioteca pública y voy a escribir todos mis pecados quizás tengo que hacer esto voy a escribir todos mis pecados y recuerdo simplemente hombre volver a mi infancia escribir todo lo que podía recordar y llorar 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 como los niños de secundaria me veían y no podían entender que me pasaba todos pensaban que tenía un email falso y que simplemente lo iba a salvar y tenía todo este plan eran 20 páginas de mí escribiendo pecados todo lo que podía pensar estaba viendo mucho de Derek Prince tú sabes Dios me trajo a Derek Prince el Espíritu Santo definitivamente me trajo a él un video muy importante empecé a comprarse un libro sobre expulsar demonios empecé a aprender más sobre liberación recibiendo mucha liberación y empecé a orar porque era parte del ministerio de Torin de la red que él tenía que es muy poderosa realmente y me ayudó a empezar a meterme en el evangelismo porque en su red su visión su misión es curar a los enfermos expulsar demonios predicar el evangelio entonces yo aprendí sobre el evangelio aprendí sobre enseñar aprendí sobre la fe aprendí a orar por los enfermos y siendo parte de ese ministerio tuve esta enfermedad por nueve años llamado reflujo yo había sido diagnosticado cuando tenía 20 años era una hernia de hiato y dijeron que era genético que no podía ser curado lo puedes buscar en Google y nos dijeron eso es así había tenido cuatro endoscopías en Estados Unidos y también en Grecia me metieron una cámara por mi cuello y no tenía úlceras pero mi hernia la válvula estaba abierta entonces siempre tenía reflujo ácido cada vez que comía sentía que me iba a morir y tenía que tomar Nexium lo cual causa demencia y todas estas cosas y hice un ayuno de tres días un par de meses después de haber sido salvado me metí en este ayuno de agua mi primer ayuno de agua por primera vez y tuve una lista para todas las personas en la iglesia todos tenían que poner dos o tres oraciones y una era ser sanado de esto y no tenían casi nada de fe pero dije bueno quizás puede pasar y al final de ese ayuno de tres días hicimos una reunión de esta iglesia en nuestra casa en nuestro apartamento todos estaban subiendo por la escalera y estaba como ojalá me salve y y realmente sentí que el Espíritu Santo me dijo métete en el clóset y ora 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 en contra de esta enfermedad y tuve una pequeña 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 fe y oré en el nombre de Jesús lo que recordaba de Derek Prince y recuerdo toser y expulsar algo todo muy feo sentí que era muy loco y yo ni siquiera creía en esto yo no creía ni siquiera en esto yo estaba como bueno voy a ir a romper este ayuno voy a comer un montón de comida se acabó esto voy a ir abajo un día va dos días van tres días pasan no había tomado mis píldoras y un día recuerdo que un día miro a mi esposa y ella está como hombre no me no he sentido nada de ácido subiendo y no he tomado nada de nexium ni nada de esto y es como quizás te sanaste quizás te sanaste bueno voy a probarlo vamos a la gasolinera ahora voy a pedirme dos dos Red Bulls y me las voy a tomar ahora una tras de la otra así recuerdo si en aquel momento tomaba Red Bull o cualquier cosa ácida café tomate era automático y recuerdo que las tomé y en ese momento no sentía nada y recuerdo que estaba en ese estacionamiento predicando el evangelio a todo el mundo no me importa diciendo a todo el mundo Dios me sanó Dios me sanó me volví radical fui un hombre radical cuando conocí a Cristo y él me curó de una enfermedad que tenía por nueve años que tú puedes googlear ahora que está comprobado que es genética supuestamente y en ese día desde ese día nunca más tuve ningún episodio así ya sea que puedo comer lo que quiera café o lo que sea no tengo más ese problema he sido completamente sanado por la gracia de Dios y entonces la brujería los muñecos voodoo haitianos y todo esto no hizo nada de eso no te curó de eso tienes razón porque recuerdo que le pregunté a un brujo voodoo por esto específicamente cuando nos estábamos sentando en nuestra sesión y estaban haciendo los rituales y les pregunté por el reflujo ácido y me dijeron no te preocupes por eso toma agua y no te preocupes si haces este ritual y haces esto y yo recuerdo haberles hecho esas preguntas y siempre como que salían del tema no querían responderme o era más dinero pero si Jesús me sanó gratis en mi lugar secreto y así fue fue súper natural y fue la primera vez esa sanación realmente me lanzó a la sanación a ir a las calles y tenía esta gran fe de sanar a todos si puedo orar por ti te harás salvado y recuerdo que encontraba gente en Home Depot en Walmart y lugares así y estaba horas y horas evangelizando pastor en todos lados mi esposa me llamaba me decía como ¿dónde estás? porque todavía necesitaba sanación de quien yo era en el pasado de haberla engañado pero le decía no, no, estoy evangelizando y ella no podía creer en quien me había convertido y yo estaba tocando gente y dándoles encuentros y realmente dándoles esta posibilidad de ser salvados y todavía hay gente que me agradece Dios estaba trabajando contigo y tu mujer a través de sueños y visiones sobre distintas cosas ¿cuáles? bueno, yo me estaba reteniendo de una cosa antes de que naciera mi hijo yo tenía un Mercedes Benz que estaba reteniendo el del típico de narcotraficante y ella encontró un lápiz labial en California dije que era de mi amiga y no era una chica y en esos días mi esposa tenía sueños y eran sueños que eran exactamente de lo que estaban pasando ella tenía ese don y yo siempre le mentí a ella sobre muchas cosas y yo era malo y yo realmente tenía chicas en nuestro apartamento en nuestra cama yo estaba como manejando estos problemas en el mundo y yo quería liberarla a ella de todo habían cosas que nunca le había dicho y era como necesito liberar a ella toda esta información y recuerdo que un pastor que me estaba aconsejando me dijo como yo le dije lo que había hecho y él estaba como eso es muy intenso quizás tendría que esperar a que después de que el bebé nazca me dio ese consejo y dije como bueno lo respete no hice nada con eso pero me estaba atormentando entonces una noche tuve un sueño y el señor no podía verlo el señor me dijo vas a despertarte y cuando te despiertes vas a decirle a tu esposa todo y recuerdo despertarme y sentir como si casi no hubiese dormido estaba frustrado y dije voy a decirle me senté en el sillón esperando que ella vuelva de ir a pasear al perro y ella me dijo como hey bebé tuve este gran sueño y le dije como no tú para tú siempre tienes sueños déjame contarte mi sueño yo tuve un sueño esta vez el señor me dijo que tengo que decirte esto tengo que decirte esto no puedo no decirte esto y ella me estaba mirando como que está pasando y le dije todo cosas profundas que no mucha gente se quedaría contigo como pareja porque eran cosas muy muy irrespetuosas y sin honor y mi esposa era una mujer haitiana de Nueva York una 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 real peleadora pero ella me miró y me dijo ahora sé porque tuve ese sueño nos sentamos en el piso y me dijo que el señor la había llevado al cielo y que ella de hecho estaba en el cielo y ella se sintió en un carruaje había gente llevándola y su testimonio es increíble te cuenta todos los detalles específicos pero ella fue traída a la mansión que Dios menciona preparada en el cielo y fue llevada a este lugar increíble y había gente ahí en el agua y era hermoso y ella se sintió en tanto asombro que sacó su celular y estaba grabando esto hermoso y entonces el padre vino y cuando el padre vino había tanto miedo al señor de que ni siquiera podía verlo y ella cayó y el padre le dijo esto esto es todo por ti mi hija es todo para ti y entonces el padre se fue y ella vino y luego transicionó a Jesús y dijo que lo vio en las nubes no, no podía verlo pero era como una luz que le dijo ámalo incondicionalmente es un buen hombre le dijo eso y es como por esto es que él me dijo eso que yo tengo que perdonarte que tengo que amarte incondicionalmente y luego fue ella quería tener espasmos y gritarme pero al mismo tiempo estaba como no sabía qué hacer porque estaba en esa gran contradicción sintió que era tan real que cuando volvió sintió que hubiera entrado su cuerpo de vuelta como que Dios realmente la sacó de su cuerpo como Pablo dice saliendo del cuerpo fue la misma experiencia y en ese momento yo había estado estudiando experiencias cercanas a la muerte había leído este libro llamado imagina el cielo y recuerdo que la manera en que explicó el cielo ella era igual a ese libro y es como esto es exactamente porque esto es una locura estuviste en cielo encontraste a Dios y ella pudo perdonarme le tomó un tiempo para realmente porque bueno en ese punto ella está como quiero alejarme de ti y tener mi espacio pero eventualmente me perdonó y el Señor restauró y trajo total sanación a tu relación sí Señor lo hizo un proceso no voy a decir que fue de un día para el otro ella me perdonó ella todavía tenía angustia o tuvo que tener sanación y tuvo que ir antes de mí también a su padre a un montón de cosas y recibió un montón de liberación y de sanación ella tenía un espíritu de Jezabel tuvo que ser liberada de eso eso no pasó hasta hace un año y medio después de que comenzáramos el camino yo tenía un espíritu de Leviatán y esa es realmente la combinación es lo opuesto del apostólico y de lo profético y tuvimos mucha liberación tuvimos mentores que nos ayudaron en esto padres espirituales en nuestra vida que realmente nos dieron la gracia de Dios que Él nos trajo a nosotros y realmente recibimos esta ayuda porque la necesitábamos si no fuese por la gracia de Dios nos hubiésemos divorciado no hubiéramos llegado a nada luego de estar en la brujería sabes cuántas veces estuvimos casi cerca de separarnos ella inclusive amenazando a suicidarse teniendo que llamar a la policía cosas muy 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 locas que pasaron porque Dios expuso esas cosas que nosotros necesitábamos liberar y por eso es que conocimos la liberación para aquellos que están escuchando y todavía están debatiendo si los cristianos pueden tener demonios saben qué haces con eso hay gente que no comprende cuántas veces nuestra teología no es consistente con la Biblia ni con la realidad de la vida por eso esto es un gran ejemplo de eso tú tienes un ministerio Remnant Revival Outreach Center y también es una gran reunión de gente que viene todas las semanas puedes contarnos un poco más sobre qué estás haciendo sé que también tienes un YouTube y qué está pasando ahí en Florida ahora con Remnant Revival Outreach comenzamos en nuestra casa siendo 15 personas como un grupo de estudios de la Biblia separado de otro ministerio éramos 15 máximo y estábamos leyendo la palabra y orando y la liberación se aparecía y la sanación aparecía y la voz se corrió y de 15 nos fuimos a 100 personas en el momento en el cual de hecho nos ofrecieron quizás retirarnos de esa casa porque era imposible estacionar nuestras vecinas eran brujas y sabían lo que estaban haciendo y hacían sus rituales y estaban en contra nuestro pero luego el Señor nos acercó a otro edificio y empezamos a recaudar para tener los fondos y empezó a haber apariciones sobrenaturales de dinero y luego fui ordenado pastor finalmente y un gran hombre de Dios el pastor Robert Summers muy poderoso él también a mi esposa la ordenó como pastora y fue nuestro mentor salimos de esa casa y conseguimos a un edificio de un tamaño decente por la gracia de Dios y una ola de avivamiento estalló y gente vino de todo el mundo hacia nosotros para experimentar la liberación y la sanación y para darle su vida a Cristo en casi todos los servicios estábamos viendo 10 10 20 50 personas siendo salvadas en persona online a veces 100 personas online en la llamada al altar diciendo pon un uno en el chat si quieres darle tu vida a Cristo inclusive en persona en todos los servicios esto es el avivamiento es el estilo de vida que mi esposa y yo nacimos para pero nunca había nunca se había detenido era lo que estábamos acostumbrados no sabía nada más que esto habíamos nacido a esto en nuestro segundo nacimiento habíamos conocido mucha gente en estos dos años tres años gente que realmente se comprometió por completo jóvenes de 20 30 años completamente entregados sin ceder en nada no puedes venir a esta iglesia y decir tienes una iglesia estamos fornicando y aquí te dirán que están bien no 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 funciona así nos importan esas cosas tienes que arrepentirte tienes que buscar liberación tienes que oír al Señor y bueno a ver la gente está llegando de todos lugares y Dios está como su mano realmente está en el ministerio inclusive vamos a diferentes ciudades y estados en Atlanta vamos mañana por una sanación el sábado hay casi mil personas ya inscriptas mucha gente va a ser salvada por el testimonio y por cómo predicamos el evangelio en todos los servicios el evangelio de Jesucristo el poder de Dios en la salvación y bueno el Espíritu Santo tiene sus caminos en todos los servicios hombre estoy tan agradecido por tu vida y por lo que el Señor ha hecho por ti inclusive escuchando esto es una gran bendición para mí me siento bendecido por oír sobre tu abuela y como ella probablemente está tan contenta ahora en el cielo y como el Señor te está usando ahora y como el Señor te ha traído de vuelta a casa y te ha traído a su reino y ahora estás caminando en el poder real el poder que es realmente útil y no estás buscando poder ahora estás buscando a Jesús y este poder te está acompañando porque esa es una de las cosas que este mundo te ofrece tú persigues el poder pero te pierdes de Dios entonces la Biblia dice que si seguimos esto nos perderemos que debemos seguir al Señor y ver la consagración radical cuando tú comprometes tu vida a Jesús y el hecho de que no te estás escondiendo de los desafíos que experimentas de las dificultades porque cuando tú combinas vivir en ataduras por tanto tiempo y crecer en un ambiente roto no en una casa devota a Dios no puedes simplemente tener una oración y que esté bien si tenemos una nueva naturaleza y nuestro libro está escrito en el libro de la vida pero todo el daño que nos hemos causado por generaciones ella debe ser quitada capa por capa y el hecho de que tú dices esta es la forma en la que es mucha gente dice que su testimonio suena como que es muy simple y no es así como realmente les está pasando algunas personas dicen me perdí algo porque mi vida empeoró cuando fui salvado cuando fui liberado y un montón de veces le digo a la gente como Jesús típicamente te hace mejor en la vida y tu vida mejor pero muchas veces se vuelve peor antes de volverse mejor pero más importantemente es que obtenemos la vida eterna y Richard si alguien quiere encontrar tu ministerio y encontrar los servicios que tú tienes ¿dónde pueden hacer eso? en todas las plataformas puedes buscar Richard Lorenzo Jr. mi nombre completo y todo va a aparecer TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter que ahora es X y sí en Freds y todo eso Richard Lorenzo Jr. mi nombre y que sobre tus servicios los que tú tienes en Repnant Revival ¿dónde pueden encontrarlos? estamos alquilando un lugar tenemos nuestros servicios los sábados no estamos los siete días estamos los martes y los sábados a las 7 pm vengan temprano para obtener un asiento aproximadamente 6.30 yo vengo preparado y vengan preparados para la alabanza nuestro equipo de alabanza es enorme la presencia de Dios definitivamente está aquí Richard muchas gracias por compartir puedes así como cerramos puedes hablar ahora para la gente que está en brujería la gente que está en las cosas en las que tú te habías metido que están mezclados engañados y perdidos y quizás mientras escuchen algo en su corazón se mueva algo en su entraña se mueva y quizás este es el momento para ellos para aprender sobre la salvación si lo que te diría es esto voy a darles a ustedes el evangelio pero no paren de buscar porque eso es lo único que yo no paré de hacer si estás en brujería tú sabes en el fondo que eso no es realmente el fondo de las cosas no dejes de preguntarle a Dios y al más alto poder como sea que quieras llamarlo pregúntale porque la Biblia dice que nadie viene al padre a menos que el hijo te lleve entonces el padre el padre te traerá a Jesús y Jesús es quien te llevará al padre busca y encontrarás el evangelio es muy simple son las buenas noticias todos hemos pecado un solo pecado ya es transgresión desde el jardín de Adán y Eva en adelante todos tenemos una naturaleza caída todos tenemos una fecha de expiración en nuestro cuerpo y estamos aquí por la razón de encontrar a Dios y volver a la relación con quien nos creó y buscar reconciliación de alguien y la única manera de volver a tu padre celestial a tu creador que te creó con el más alto poder es a través de Jesucristo y Jesucristo nacido de una virgen perfecto que nunca pecó hasta su muerte es la completitud del espíritu de Dios encarnada es la versión encarnada de Dios en lo físico es el hijo de Dios es Dios vino fue perfecto superó el pecado superó la muerte porque el mundo la carne Satan y su reino nada de esto lo hizo pecar ninguna tentación por la que nosotros vamos él atravesó todo esto y lo hizo para poder ser como él y hay que tener la precaución de no caer en la trampa del jardín de caer al demonio y al sufrimiento Jesús vino a ser como nosotros y luego trascendernos para que nosotros podamos convertirnos como él él en la cruz siendo torturado golpeado lo que él atravesó físicamente inclusive en su alma porque Dios le mostró lo que iba a atravesar el padre le mostró lo que él iba a tener que atravesar antes y él por eso transpiró sangre en el alma y en el cuerpo él sintió ese dolor tomó todo nuestro pecado en su espalda sintió el dolor más fuerte físico y espiritual que nadie podría sentir y lo hizo por nosotros porque tenía que haber un sacrificio y la sangre que él derramó lava todos nuestros pecados del pasado presente y futuro porque la sangre es vida el pecado es muerte es una ley espiritual y tiene que haber sangre para limpiar cualquier deuda lo dice el antiguo testamento y por eso sacrificaban animales ahora Jesús es el último sacrificio es el sacrificio perfecto porque es humano y es el cordero de Dios y esto quiere decir que él es tu señor tu maestro él es tu rey y él te salvó de lo que estaba en la cruz y él realmente te hizo superar cualquier principalidad y cualquier demonio si tú te arrepientes y sabes que está mal y te arrepientes de todo y te acercas a su camino y te acercas a él como dice en romanos 10 9 y tú confiesas eso de tu boca el espíritu santo te llenará serás lleno del espíritu santo tendrás el mismo encuentro que yo tuve experimentarás su poder su presencia su liberación su sanación sus milagros señales y todo eso que está aquí hoy Jesús te ama entonces si quieres darle tu vida a Cristo es muy simple simplemente dilo de tu boca arrepiéntete dale la espalda y yo te prometo donde sea que estés puedes estar viendo esto dentro de un año tendrás el mismo poder tendrás el mismo encuentro y Dios aparecerá y es todopoderoso omnisciente y te ama tanto 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 Dios te bendiga voy a orar por ti de que tengas tu camino ahora y que puedas tocar a quien sea que necesite experimentar tu presencia que salgan los demonios que se manifieste la sanación por Jesucristo y que lo aceptes como tu señor y salvador en el nombre de Jesús amén 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 amén